Sol en su piel, boca sensual Cerca de mí, quiero sentir En ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz Más que el amor, no hay otra opción Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita A tus brazos quisiera llegar Cuando te pude ver, escapas de mí Mi Margarita, yo te sueño cada día Dime cómo yo sabía Que esperando estás por mí Mi Margarita Te amo a ti toda la vida Puesto que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui de aquel Y años después Tú con tu flor Fue la ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi a alejar Y caminé Cuánto soñé Cuánto cambié Es increíble que estés frente a mí Mi muchachita De repente tu mano sentí A tu casa yo entré Y ahí entendí Margarita 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 Que tú siempre has sido mía Que eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi Margarita Hoy estás en la agonía Sé que es nuestra esta niña La que nos une otra vez En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Mi Margarita Margarita ... ... Resolución Gracias por ver el video.